Al principio de mis amores, tiernamente me acariciabas Ahora que llegaste a tus razones, ¿por qué te intentes abandonarme? Aparentabas que me querías, con decirme a ti te quiero Ahora dices que yo no valgo sin tu cariño, mujer ingrata Tú me juraste ese amar me miente, me prometiste ese amor eterno Como los años han pasado y has olvidado de tu promesa Nos uniremos algún día para amarnos tiernamente Hasta que venga la muerte, los dos juntos viviremos Nos uniremos algún día para amarnos tiernamente Hasta que venga la muerte, los dos juntos viviremos ¡Oh, no! ¡Dale, Isakir! ¡Dale, Isakir! ¡Dale, Isakir! ¡Dale, Isakir! ¡Dale, Isakir! ¡Dale, Isakir!